La falla en el sitio web que procesa las autorizaciones electrónicas de viaje de Canadá ha causado estrés, problemas financieros y vuelos perdidos para muchos viajeros. Canadá amplió la cantidad de países elegibles para el sistema ETA. Pero la Oficina de Inmigración no anticipó el aumento repentino en las solicitudes que se produciría al agregar 13 nuevos países con una población combinada de más de un cuarto de mil millones de personas. Los servidores se vieron desbordados y el colapso del sistema afectó no solo a los solicitantes de los 13 nuevos países, sino también a otros ya inscritos en el sistema ETA. Macarena de Anda, CLC Noticias.